las noticias de hoy vamos a buscar a vamos a chismear a algunas personas ah bueno ya ahora sí como están gente pues vamos a pues pues a ir a chismear con el no sé cómo se llamar fotógrafo no el camarógrafo eso bueno vamos a ir a chismear voy a decirle porque hay vamos a lista porque estamos jugando vamos a chismear bueno vamos a chismear espérate que busque la esperate esperate espérate tómalo pues dar listo vamos a chismear pues mensa qué es esto no sirve para esto tómalo mensa dar vamos a chismear pues no porque parece pues tomarlo a ver si en las noticias de hoy ya ahora sí vamos a chismear tómalo pues y ahora sí vamos vamos mi amiga tómalo está escribiendo dar 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 bueno voy a ir a grabar yo solito a ver si no sé a ver si no sé a ver si no sé a ver si a ver si no sé a ver si a ver si a ver si vamos ya le dije que ya le dije que íbamos ya chismear un poco ya bueno acá estamos con el micrófono raro a ver ahí te la di como cinco veces chica tómala pues toma déjate de moverte ahí dámela ahí está da la aprieta cualquier cosa no sé cómo se da ahí listo ya te la di sí mejor trabajo de 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 mando sí que quieres ya pues tómala a ver qué hice epe no ya me estoy aburriendo habla puesta como hace tres minutos si se habla tiene gente hábate listo ya tenemos noticia noticia oh pues está buena nos hicieron no te vayas ah por fin lo tienes pues ya vamos acá está vamos bueno bueno vamos en mi jeep de oro 100% de oro hay que le pasó la cámara ahí está 100% hay en su en su en su no sé qué si es un largo allí no cheques qué qué sale te vamos ya pues grave noticiero Vamos a buscar una casa Y bueno Primero le voy a decir Bueno, vamos a ir a buscar una casa Y pues Y pues Y pues No sé Seguime Puta, yo creo que estaba grabando Pésimo Listo, buscamos una Acá Una casa para chismear Primera casa El noticiero de hoy Aproca, ven Ahorita, fuiste Ya son nuestras La casa lisa Puta, tengo que ir Bueno, ya Espérame Listo Listo Sí Puta, lo voy a tener que ir Vamos a tener que chismear acá Uh, hasta que viene Vamos Vamos Amiga Amiguita Amiguita Ya vamos 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 Ya sube Subite Ya te subiste Te subiste Ya Graba Graba Usa la cámara Tengo que Tengo que dar Tela otra vez Ay Dios Tío Ahí está Ven Vamos manejando Por acá Uy, que manejo Pésimo En cámara Uno Ay Dios Voy a sospechar Una persona Ahí Recién va a haber Un anunos de ciego Ya Ahí está Atrancado Vamos Hay alguien aquí Sí Que grabando Tú no sueltes La cámara De tus manos Por favor ¿Qué es? Ah, cierto Estás grabando Bueno Porque es una Bueno Híjole Y mi jeep Me mataron Me banearon Pésimo trabajo Pésimo trabajo Pésimo Pésimo Voy a tener que Que ir a la oficina Primero voy a buscar A mi amiga Mira que se me muere Ya Espérame Acá estoy Me banearon Me banearon Me banearon Me banearon Me banearon Lo voy a matar En la cárcel Un millón de años Para que se muera ¿Qué? ¿Qué es eso? Espérame Deja poner la cara Me banearon Me banearon Y a ver si vamos a poner Mi cara Voy a pasar Acá está Ya vamos Mátame el grano Me han robado Bueno A mí mismo A mí mismo Bueno Te caigó Al final Ahora no chismeamos ni madre. Hasta acá mi reporte tuyo.